En primer tiempo Cerro lo comprometió a Nacional con algunas llegadas, incluso los primeros minutos hasta el gol de Nacional con un poco más de juego del conjunto villero que el conjunto tricolor. Después del gol bajó, después del gol de Nacional, bajó Cerro y a pesar de lo cual le metió algunas jugadas de riesgo, recuerdo una de Tizón y alguna otra más, al equipo de Nacional. Pero en el segundo tiempo Cerro prácticamente abandonó la batalla ofensiva, prácticamente no ofendió a Nacional, salvo un remate de larga distancia que contuvo Hichasso y creo que los cambios tampoco le dieron resultado para lo que esperaba seguramente el técnico. Bien o mal, Tizón había sido peligroso dentro de lo que es su forma de jugar, pero ya en el segundo tiempo como que abandonó la lucha. Si bien es cierto que Nacional, me parece a mí, que los cambios apuntaron a una cosa que yo no compartía, que se cercenó la posibilidad de atacar por las bandas nacionales, eso quedó bien claro, sacando a Martínez por un lado y dejando a Chori Castro por otro lado, para meter a Carneiro y a Sigliotti. Sí, Sigliotti hizo un golazo, la verdad porque la jugada fue muy buena en el comienzo por parte de Ginela, después Castro que se la largó muy bien a Baez y Baez que colocó como acostumbra él, no un pelotazo sino un centro, servido un pase a la cabeza de Sigliotti que ganó la posición ante un defensa de Cerro que no sé lo que quiso hacer, porque la verdad que se dejó anticipar y después no quiso sacar con la pierna, no sé bien el movimiento que quiso hacer, dejándole que un buen cabeceador como es Sigliotti metiera un cabezazo formidable, pareció un cañonazo de cabeza por parte de Sigliotti para que Nacional pusiera el score 2 a 1 y con eso ganara los tres puntos de este partido, que no le aporta demasiado Nacional más que algunas cosas que han sido o que son interesantes de resaltar, por ejemplo el muy buen trabajo de Romero, a quien yo reclamaba en el equipo porque además Romero tiene una característica, primero que salto y cabecea, el partido del otro día en el rato que jugó cabeceó dos pelotas en el área adversaria y tiene muy buen remate de pelota quieta y la verdad que hoy tiró un tiro libre que salvó el arquero Denis, pero que pudo haber sido gol en un equipo de Nacional que hace tiempo que no hace goles de tiro libre, entonces me parece que ese es un dato importante si es que el técnico después lo maneja, si es que el técnico después le da la titularidad en esta posición en la que jugó hoy o en la otra posición, en la posición de lateral o en alguna posición en la que lo pueda poner para que Romero pueda ayudar al equipo de Nacional de alguna forma, digamos, con remates de media distancia, con remates que le pueden favorecer. Entonces el equipo de Nacional apuntó eso y también el ingreso de Garneiro, tan esperado, que es cierto, no puede desarrollar, hace mucho que no jugaba, no puede desarrollar un gran fútbol y mostrar las condiciones que lo han proyectado incluso al ámbito internacional, pero hizo dos rechazos del área propia, defendió dos pelotas en forma muy interesante y después tuvo una muy buena jugada en la que yo creo que se apuró a rematar, tal vez buscaba su gol, su participación en el score, tenía compañeros como para poder habilitar la jugada, fue muy buena pero la definición no lo fue, pero fue alentador el ingreso de Garneiro, yo creo que demostró físicamente, está muy bien, él es un jugador muy magro físicamente, de físico fino, es alto, estilizado, yo creo que las pelotas que le llegaron las defendió bien, las peleó, las aéreas, las ganó casi todas en el medio del campo, yo creo que es un aporte interesante y alentador para Nacional que consigue un jugador como Romero, que para mí debe ser importante en el equipo tricolorio, uno como Carneiro, que fue traído como la figura del periodo de pases para tratar de hacer una situación de desequilibrio, tendrá que optar después el técnico a ver qué es lo que hace, porque es obvio que todos no pueden jugar. También hoy participó Fagundes, que no tuvo una muy buena actuación, apenas participó unos minutos, pero que por lo menos la sensación que queda es que tiene vida y está allí. Sigo sin entender, el técnico tendrá razones, yo no lo veo entrenar, ¿qué pasa con Galeano? Que el día que jugó, que fue en Cerro Largo, mostró algunas virtudes no comunes en nuestro fútbol, que es velocidad, desborde, llegada y que no ha tenido más posibilidad de jugar en Nacional. Yo me parece que es de esos jugadores a los que el técnico le pone la lápida y después no entran. Que a mí me parece que en nuestro fútbol es importante poner gente que vaya por afuera. La cancha, cuando una defensa está cerrada y el equipo no genera fútbol, se abre por las puntas. Es un axioma casi del fútbol. Si bien Nacional apuesta a la participación de Zavala y Castro en la generación de fútbol, en la creación de fútbol, que son dos jugadores que están dotados para eso, hoy Zavala no tuvo un gran partido y Castro aportó poco, aunque fue mejorando increíblemente. Increíblemente jugó mejor al final que al principio del partido. Tuvo dos intervenciones en el primer tiempo, nada más. Muy interesante, es un pase que le colocó al Colo Ramírez y después un tiro que salió al córner rozando en un defensa. Y al final participó de la creación por izquierda entre él y Baez en la jugada del gol, con participación también de Ginela y la definición de Sigliot. Pero me parece que queda una sensación de que no está saciado Nacional. Aporta algunas cositas más, pero no nos llena el ojo. Hoy viene una multitud al Nacional, 22.000 personas hinchas de Nacional. Si hubieran habilitado las carones para Nacional, se completaba el estadio, seguramente con las 30.000 personas que pueden entrar en el parque central. Ganó y se mantiene en la lucha, sobre todo por el clausura, a seis puntos en la anual, pero en el clausura está cerca de Peñarol, está a dos puntos de Peñarol, si no recuerdo mal. Y esa es la batalla que tiene que dar Nacional. Pero los puntos fueron importantes para esa expectativa. El fútbol no tanto. Yo veo que tiene dificultades. Y el técnico tiene sus jugadores titulares, más allá de lo que yo pueda pensar, o usted oyente pueda pensar, o cualquiera pueda pensar sobre la funcionalidad del campo de juego, de poner jugadores que hagan, por ejemplo, las bandas para poder subir. Los jugadores que tiene el técnico son estos que él pone. Verá qué es lo que tiene que hacer con Carneiro, porque hasta ahora no estaba en su esquema. Es Martínez con Castro por afuera, el Colo Ramírez por adentro. Alguien podría decir, bueno, capaz que es Carneiro por el Colo Ramírez. Bueno, ahora hoy apareció Gigliotti. Yo creo que estaba... Hoy me pareció que jugó mejor que otros momentos que ha entrado. Además hizo un golazo. Eso siempre es un estímulo y eso siempre es bueno para que los jugadores puedan crecer y puedan estar en la expectativa. Pero va a tener que tomar decisiones. Si bien es cierto que ahora hay partido entre semana y que los jugadores pueden tener lesiones, golpes, cansancio, y va a tener que hacer rotación, tiene que definir también cuáles son sus opciones futbolísticas el técnico de Nacional. Y tendrá a su criterio que elegir los hombres. Ahora vuelve Polenta. Saca Romero. Yo coincido con el Vasco, que para mí fue una de las figuras de Nacional, Franco Romero, que repito una cosa que no es poco importante. Tiene remate de tiro libre. Cosa que no tiene otro Nacional. Y hoy lo aplicó. Entonces va a tener que ir pensando en cuál es la alternativa. Hoy Lozano no jugó mal. Jugó un buen partido. Para mí la alternativa era Romero de lateral derecho. No porque juegue mal Lozano, sino porque yo creo que tiene más presencia, más altura y más remate. Franco Romero podría jugar. Pero esos son los problemas que tiene que ir resolviendo el entrenador. Yo lo que digo es que hoy Nacional fue claramente, claro vencedor, justo vencedor de este partido. Porque hizo muchos más méritos que Cerro. Sobre todo en la medida que el partido iba transitando por el reloj. Y sobre todo en el segundo tiempo, donde prácticamente Cerro se dedicó solamente a una presencia defensiva, a tratar de mantener el empate que tenía hasta ese momento. Había abierto el marcador, les recuerdo Cerro, y lo empató Nacional con el golazo de Jonathan Rodríguez. La verdad que los tres goles hoy fueron tres golazos. El de Cerro también y el cabezazo de Gigliotti también. Así que Nacional se queda con la victoria, se queda con los tres puntos, pero me da la sensación de que no se queda con eso de que el equipo está, de que apareció, de que fue contundente, porque no lo fue. Y ganó apenas por un gol, que siempre es un riesgo, por lo cual seguramente el técnico estará contento, estará satisfecho. Lo homenajearon por los 100 partidos, creo que ha llegado a dirigir el Nacional. Pero de todas formas, Nacional deja muchísimas dudas y vacilaciones. Voy contigo, Mariscal, y ya está también pronto el Vasco, y veremos qué dicen nuestros compañeros en zonas de vestuarios. Y el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica. Nosotros hacia el comentario del decano Daniel Ordóñez, presentó Banco del Seguro del Estado, asegurando un futuro sostenible. La pelota se va a la tribuna, vos obtenés cinco minutos para preparar pura de papas box y receta completa con carne. Son ricos, prácticos, saludables y confiables porque cuenta con el naval de bolinos, cañuelas, innovación y calidad. El técnico busca un cambio, si usted busca respuesta para su camión Mercedes, allá ahora seguro tiene. Allá la más de 80 años vendiendo el respuesta seguro teléfono. 2-902-3131. A Cerradero Lagunón, desde Riviera para todo el país, la más alta calidad en producción de palios para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono. Seguirá al 9749-2351. Cerradero Lagunón, gente de buena madera. A donde sea que quiera llegar, llega con Correo Uruguayo. Contamos con las redes sucursales más amplias del país y la planta de procesamiento postal más moderna. Para que tus envíos lleguen a tiempo, todo Uruguay y el mundo. El Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. No te quedes en la entrada para ver a Uruguay en las eliminatorias. Pedí tu tarjeta por un recompensa Mastercard. Aprovechá la preventa exclusiva y el 20% de descuento. Pedíla al 2996-000. Usala para todo. Segner Sociedad Anónima. Soluciones integrales en aire comprimido. 324-86-3476. Celer, 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables. Hay 700.000 deudores atrapados sin salida. Firmando por el plebiscito contra la usura y a favor de una deuda justa. Iniciamos el rescate. Porque la solidaridad siempre gana. Respalda Cabildo Abierto. Banco de Seguros del Estado está comprometido con un futuro sostenible. Asegurá tu auto eléctrico con el mejor precio del mercado y con la seguridad y el respaldo que ya conocés. Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible. Correas de las portadoras de calidad en Gómez Aido. Tenemos un mayor stock. Asesoramiento técnico y servicio. 2-900-2001-415-75. Deis agote de pozo séptico. Limpieza de graseras colectivas. Deis obstrucciones en general. Limpieza de redes de colector. Retiro de lodo. Limpieza de fachadas. Piscinas. Otras azoteas. Equipos con hidrochete. Mantenimiento de edificios e industria. Hidrovac. 0-9-3-900-606. Electrosistemas es el de caro de cerco eléctrico en Uruguay. Contando con certificación ISO 9001-180003. Llama allá al teléfono 263-8514. Y en la web electrosistemas.com.ui. Elegí a queso rallado artesano para todas tus comidas. Y muy rico sargues industria uruguaya. Queso rallado artesano también para cedíacos. Y ahora llega el comentario de Alfonso y Razabal. Muchas gracias, querido Mariscal. Primero y antes que nada voy a ir con nuestros compañeros en zona de camarines. Para ver si hay alguna repercusión por ahí. Voy con Lea Hernández. Lea. A la espera de que se acerque Álvaro Gutiérrez. Alfonso aquí a la sala de conferencia de prensa. Bien, excelente. Ya está hablando con la televisión. Así que seguramente el minuto lo vas a tener por ahí. Ramiro, ¿cómo es la salida de cerro? Por acá cerramos ya, si le parece, Razabal. Porque estuvo complicado para poder sacar alguna nota hoy. El único acceso cerrado y no lo abrieron en ningún momento para poder tener algunos de los protagonistas. Quedamos todos los colegas aquí esperando que la seguridad abriera la puerta y no la abrió en ningún momento. Por más que la hayamos pedido. Bien, excelente. Entonces no hay palabra del equipo de cerro en la salida. Esperamos por Nacional. Quizás Rami se anda por ahí abajo en la salida del palco mientras espera Lea la conferencia. Algún dirigente tricolor que también siempre es interesante poder llegar a escuchar. El trabajo de nuestros compañeros, obviamente esperando su turno también como para poder ingresar en la transmisión. Quiero consultarle bien a Nahuel cómo es el tema de las diferencias en las dos tablas entre Nacional y Peñarol. Bien, vamos a actualizar bien las dos tablas porque vi que hay alguna pequeña confusión. Nacional, en la tabla de clausura, acaba de llegar a nueve unidades. Igual a la línea de Boston River, que está tercero. Diez tiene Liverpool, que está segundo. Y once tiene el conjunto de Peñarol. Bien, pará. Vamos a hacerlo claro y sencillo para que la gente entienda. A dos puntos en el clausura. Ahí está. A dos puntos en el clausura. Que es, creo yo, a lo que hoy tiene que apuntar Nacional porque en el clausura, en la tabla anual, está relativamente lejos. A ver. Peñarol tiene cincuenta y cinco. Liverpool y Nacional tienen cuarenta y nueve. Están a seis unidades. A seis puntos. Ahí está. Seis y dos. Defensor con cuarenta y siete. Y después se parte. La tabla viene en Wanderers y Cerro Largo con treinta y nueve. Bien. Seis y dos es la diferencia entonces. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nahuel. Lo que tiene que apuntar Nacional, obviamente, es al clausura, que es donde se está un poco más cerca. Y es más, donde depende de sí mismo. Esa es la realidad, porque tiene un clásico de por medio. Es la tabla en la que Nacional depende de sí mismo por más de lo que venga mostrando en estos últimos partidos. Porque también el rival de todas las horas no ha mostrado nada al otro mundo. Por eso no me parece tan alocado que pueda llegar a hacerse de la punta de la tabla. El tema, que para todo eso hay que jugar mejor. Esa es la realidad. Hay que jugar mejor. Se le ha dado a los dos equipos grandes de poder ganar en esta fecha sin haber hecho o sin haber disputado buenos minutos. Entonces, entiendo y es real de que en la jornada de hoy, Nacional mostró más de lo que mostró Peñarol el otro día ante un rival. No sé si decirle inferior o no en cuanto a su rendimiento. Pero lo cierto es que hoy, cuando Cerro estuvo en partido, Cerro le pudo complicar las situaciones al equipo tricolor. Arranca ganando a los 12 minutos del primer tiempo con el gol de Lucas Rodríguez. Hasta ese momento, Nacional era quien tenía la pelota. Nacional era el que llevaba al ritmo del partido, pero el que definía era el equipo de Cerro, que fue mucho más directo en los primeros 45 minutos. Yo no quiero creer de que solamente la salida de Coronel haya sido el por qué Cerro se echó un poco más atrás en el campo de juego y no pudo llegar en los segundos 45. Se olvidó totalmente el equipo de Cerro lo bueno que había hecho en los primeros 45, que lo tenía a maltraer a Nacional. Porque si bien no tenía la presencia del balón, si bien es verdad que se le complicaba un poco a veces la recuperación. De todas maneras, no había sido figura Darío Deniz. Esa es la clara realidad. Había tenido una atajada importante, el cabezazo a Zavala. Después la del colo, que podría haber sido importante si no hubiese definido mal, como decía Daniel en ese momento. Que definió con el borde interno, cuando era para pegarle con el empeine. O el borde externo para darle el efecto hacia el arco, como merecía justamente esa pelota. Pero podemos tildar de buena salida también la de Darío Deniz al momento de tapar ese balón. Sin embargo, ya para los segundos 45 minutos, Cerro tuvo que hacer ese cambio obligado. Porque había merecido la segunda tarjeta amarilla a Coronel. Y sin embargo, no se la sacó Burgos. Y de esa manera aprovechó Santín el entretiempo para sacar a un hombre que ya tenía poco de tiempo en el partido. Y poner justamente a Brum. Decime, Lea. Muy bien, porque comienza la conferencia del entrenador tricolor. Escuchamos al entrenador de Nacional.